ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el Exportador para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de orientación y asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de formación y asistencia técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. ¡No esperes más! Bienvenidos, reciban un cordial saludo de todos los que conformamos el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Mi nombre es Lorena Conans y soy la Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Para mí es realmente un honor saludarlos e invitarlos a participar de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza este viceministerio a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador. Esta dirección, a través del área de capacitaciones, se encarga de brindar formación continua, totalmente gratuita y de excelencia para los sectores de la economía popular y solidaria, MIPIMES, emprendedores, exportadores y empresarios registrados en la ruta del exportador, del Proecuador y el público en general. Nuestra visión principal es fomentar una cultura exportadora, donde los participantes adquieran los conocimientos básicos, técnicos y avanzados necesarios para vincularse al comercio exterior y a la internacionalización de sus productos y servicios, obteniendo instrucciones claves sobre las opciones de financiamiento, requisitos generales para el ingreso a los mercados internacionales, costos y tiempos logísticos, principales impuestos, beneficios arancelarios, tendencias de consumo, entre otras temáticas de los países en los cuales Proecuador cuenta con oficinas comerciales del Ecuador en el exterior. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esperamos verlos en un futuro muy cercano. Los esperamos. Muy buen día con todos los asistentes, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, les agradece por participar del webinar Trazabilidad e Inventario 4.0, generando competitividad para empresas de exportación. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección del Balcón de Servicios de Transportador en cooperación con la empresa Cognitiva. El objetivo del evento es explicar a los asistentes sobre los fundamentos y beneficios de contar con trazabilidad de inventario en tiempo real, a través de toda la cadena de suministros, desde el proveedor hasta la tienda física, virtual o inclusive el cliente final. En el evento intervendrá Paul Rivera, CEO de Cognitiva. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que puedan realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento y 15 minutos antes que finalice el webinar se darán respuesta a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, organizadores y panelistas. A través del chat se emitirá el link de la encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente de la colaboración de cada uno de ustedes completando la encuesta que va a ir a aproximadamente dos minutos. Su respuesta será tratada de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que proporcionamos. Antes de finalizar el evento, se remitirá a través del chat la presentación utilizada en el evento de hoy y los datos del expositor. Se recuerda que la presentación o el video en cuenta de datos del expositor serán remitidos por correo electrónico tres días hábiles posteriores a la ejecución de la capacitación, los mismos que tendrán siete días para descargar. Se recuerda que los certificados de participación del evento serán remitidos por correo electrónico tres días hábiles posteriores a la ejecución de la capacitación del mismo y podrán ser descargados en cualquier momento. Los certificados de participación de los eventos serán remitidos por correo electrónico sobre los participantes que hayan cumplido con el 75% de la asistencia. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y disfruta la grava. Doy paso a Paul Rivera, CEO de Cognitiva, quien dará inicio al webinar Trazabilidad e Inventario 4.0 Generando Competitividad para Empresas en Exportación. Bienvenido, Paul. Muchas gracias, Cristian. Muy gentil por la introducción. Es un placer estar acá y es un placer poder compartir estos minutos que espero nos resulten a todos de provecho y que nos permitan optimizar de alguna manera un mutuo entendimiento de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Como parte de Cognitiva, agradecemos esta iniciativa de transmisión de conocimiento a las instancias pertinentes de gobierno y a las empresas que, como parte de esta asociación, nos permiten justamente entregar esta visión y este aporte que desde nuestra perspectiva puede tener un impacto importante en términos de competitividad exportadora para las empresas que están trabajando dentro de cadenas de suministro internacionalmente conectadas. Es en este sentido que voy a empezar esta charla el día de hoy donde trataremos de cubrir grandes temas y sobre todo trataremos de dejar actitudes que puedan ser procesadas posteriormente en otros espacios que podremos abordarlos individualmente o de forma colectiva. Vamos a tratar en este momento de hacer hincapié en algo, ¿verdad? El por qué este tema que estamos poniendo sobre la mesa es importante y considero que una de las formas más pragmáticas de ser o de generar relevancia sobre este tema es ver lo que efectivamente está pasando el día de hoy en los mercados o que ha venido pasando históricamente. La trazabilidad es un tema muy importante, es un tema que tiene diferentes aristas, ¿de acuerdo? Es un tema que presenta diferentes desafíos, pero quizá una de sus aristas más importantes tiene que ver con algo que a la mayoría, sino a la totalidad de los asistentes a este evento les resultará muy familiar, el recall de producción. El recall o la extracción o la recuperación de producto que ya ha sido lanzado al mercado por diferentes causas de calidad, de no conformidad, de incumplimiento de ciertas regulaciones. Este recall puede ser verdaderamente un dolor de cabeza si no se puede hacer a través de un medio efectivo de trazabilidad. Entonces, aquí es donde tenemos un tema súper importante que tomar en consideración. Si vamos a hablar de recall en una cadena de suministro local, el desafío es más pequeño, pero cuando hablamos de recall en términos internacionales, el desafío puede ser muy potente y puede generar efectivamente una afectación de marca a tal grado que se pierdan mercados, se pierdan clientes e inclusive se pueda llegar a tener no una pérdida solamente del cliente B2B, es decir, del cliente de distribución o del intermediario, sino del cliente final. Estamos hablando ya del esquema B2C, de aquel que consume el producto. Es por ello que tener un adecuado sistema de trazabilidad que permita contar con información rápida, confiable, fiable y que permita apalancar una serie de decisiones de recuperación que le dé confianza a la ciudadanía, que le dé confianza a los intermediarios, en que existe un sistema robusto detrás que permite justamente una gestión apropiada del flujo de producto y de la información, es medular, ¿verdad? Aquí estamos hablando, por un lado, de la prevención de un riesgo, estamos hablando de la mitigación de un riesgo, estamos hablando en términos efectivos de la gestión completa de lo que viene a ser la relación con un cliente en un mercado internacional. Es por ello que la trazabilidad es tan importante, ¿no es cierto? Y es por eso que me permito ponerla en este contexto en el cual quizá a manera de introducción quisiera transmitir esta idea. La trazabilidad es importante para todos. Existe a veces un criterio quizá equivocado en el sentido de que se piensa que la trazabilidad es más importante para aquellas empresas que trabajan con perechibles, ¿verdad? O para aquellas empresas que trabajan en cadenas de suministro farmacéuticas, ¿no? La trazabilidad es importante para todos, en el sentido de que es absolutamente necesario entender que la trazabilidad está asociada a la confianza y los negocios se mueven por confianza. Una relación entre empresas y entre individuos es eso, es una relación de confianza. Y uno de los fundamentos más importantes de una relación de confianza es la información confiable, rápida, verificable, contrastable y sistematizada. Eso es absolutamente importante. Y es con esto que doy este pequeño abreboca al evento que vamos a procesar el día de hoy. Y me permito hacerles una corta presentación, como ya lo hizo Cristian. Mi nombre es Paul Alejandro Rivera. Yo soy el CEO y el cofundador de Cognitiva, una empresa enfocada en hacer accesible la industria 4.0 para aplicaciones de logística y manufactura. Y es por ello que hoy vamos a hablar de trazabilidad 4.0, una de nuestras especialidades. ¿Cómo hacer que toda esta entelequia tecnológica se aterrice y permita generar resultados de negocios reales en términos de eficiencia y en términos de confianza? Y como vuelvo y repito, la confianza es un tema medular en términos de gestión de mercados internacionales. Cuando hablamos de tener un sistema de trazabilidad tecnológicamente robusto y accesible, no hablo de entelequias, no hablo de proyectos exorbitantes y proyectos fuera de todo contexto latinoamericano, hablo de un tema accesible, pragmático, que permita tener un sistema de trazabilidad robusto, que a su vez de confianza. Eso es lo que genera un factor absolutamente importante en términos de competitividad. Bien, les invito por favor a contactar vía LinkedIn. Aquí está mi LinkedIn, me pueden encontrar en esta dirección. Y de todas maneras, también me encantaría conversar con ustedes a través de cualquiera de estos medios, ya sea correo electrónico que ustedes ven en su pantalla, o a través de mi número de celular personal. Estaré encantado de poder continuar conversando. Un breve resumen y por qué nos sentimos autorizados como cognitiva a hablar de este tema. Pues básicamente nosotros somos una empresa en consultoría y tecnología especializada en operaciones de empresas de manufactura y logística. Operamos en diferentes mercados. Ahora ya lo hacemos también en el mercado europeo y tenemos cobertura a región de América Latina. Tenemos más de 11 años de experiencia, más de 65 proyectos específicamente de este tema relacionado a industria implementada, más de 1.200 procesos intervenidos. Algunos de nuestros clientes son muy diversos y grandes megacorporaciones locales, grandes y megacorporaciones internacionales en diferentes países. Y siempre tratamos de apuntar a resultados en términos de competitividad, de calidad, de disponibilidad, de eficiencia y de eficacia de procesos, resultados que puedan ser medidos como resultados de negocio. De acuerdo, entonces con este breve contexto que les he dado en este momento, vamos a entrar ya un poco en materia. Y aquí es donde les invito, por favor, que se puedan ir generando estas preguntas que ya mencionaba Cristian, que espero en realidad que se generen, ¿no es cierto? Porque así también uno puede recibir conocimiento de la experiencia muy probablemente abundante que está aquí en las personas que han asistido este webinar. Sí, a través de estos espacios entonces que vamos a recorrer en estos minutitos, yo espero que se generen estas inquietudes. Empecemos entonces hablando acerca de trazabilidad, ¿verdad? La trazabilidad como un concepto específico se refiere a una capacidad. ¿A la capacidad de quién? A la capacidad de una organización, de una empresa. Capacidad en términos de qué? En términos de poder conocer la trayectoria, o sea, el recorrido, la temporalidad en la que se ha recorrido cada una de las etapas de esa trayectoria previa y la información asociada a todo este recorrido. ¿Cuándo pasó el producto por allí? ¿Quién lo procesó? ¿En qué condiciones de presión, de temperatura? ¿Cuánto tiempo estuvo estacionado? ¿Bajo qué procedimiento se gestionó? ¿Cuál fue su costo asociado? Toda la información que es pertinente a este producto, ¿no es cierto? O a este flujo de producto, es lo que tratamos de entender, ¿verdad? Y no solamente en términos desagregados de productos, sino también en términos agregados que pueden ser por lotes o por un nivel mayor, ¿verdad? A lo largo de las diferentes etapas de la cadena de suministro. Entonces, este concepto pequeño y simple tiene que estar absolutamente claro. Porque muchas empresas y personas dicen, bueno, yo tengo trazabilidad, la trazabilidad la tenemos a través de un sistema de gestión. Pero cuando existe un recall o cuando existe un problema con un cliente, ese momento se desencadena toda una serie de eventos donde alguien tiene que ir a buscar en algún papel, tratar de descargarse algo del ERP, hacer 101 llamadas para tratar de empatar la información, generar un reporte, y entre una y otra cosa, ya el cliente está completamente frustrado, ya se perdió una oportunidad de mercado, ya se generó un problema reputacional, el cliente no tuvo visibilidad, la empresa reaccionó lento. Entonces, decir que uno tiene una cosa, es efectivamente poder saber que si se genera un problema, tiene la capacidad de responder en minutos antes de ese problema. ¿No es cierto? Entonces, eso es trazabilidad, esta capacidad de conocer esta trayectoria, la temporalidad de la información asociada a un producto en diferentes etapas de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué es el inventario? Pues el inventario, erróneamente, se lo asocia directamente con el bien físico, y no es así. El inventario, por concepto, es un registro específicamente. ¿Es un registro de qué? De los bienes que le pertenecen a una persona natural o jurídica, aunque sí, típicamente, esto es lo más usual, se hace, digamos, una alusión al inventario de existencias de una compañía, en donde normalmente registramos materias primas, bienes intermedios y bienes finales que se ofrecen a diferentes empresas o a clientes. Y aquí es muy importante este concepto que, aunque parece que está ya entendido, personalmente considero que no. ¿Por qué razón? Porque si estamos claros que el inventario es un registro, su uso puede tener diferentes enfoques. Entonces, que exista en una empresa, un sistema contable o un ERP que tenga un módulo de inventario, no quiere decir que esté haciendo un uso de trazabilidad de ese inventario, y menos aún que esté haciendo un uso logístico de ese inventario. Lo que quiere decir es que estoy registrando mis bienes. ¿Con qué propósito? Mayormente contable, que es una cosa muy diferente a hacer un uso en términos de trazabilidad de los bienes que están allí. Por eso marco esta diferenciación, porque en términos tecnológicos, uno puede decir, sí, mi paquete A tiene un módulo de inventario y el otro sí y el otro también. Ok, eso no importa, porque el inventario es un registro. El uso y la finalidad que se le dé a esa data es lo que marca la orientación de la tecnología. Entonces, ¿hay herramientas que utilizan el inventario para propósitos contables financieros? Perfecto. ¿Hay herramientas que utilizan el inventario para propósitos de gestión de eficiencia de bodega? Perfecto. Y también hay herramientas que utilizan el inventario para propósitos de gestión de flujo de producto y trazabilidad. Son enfoques diferentes. Por lo tanto, eso tiene que estar en términos estratégicos absolutamente claro dentro de una compañía. El tener un inventario con un enfoque, o un, perdón, un sistema de gestión de inventario con un enfoque financiero no es ni de lejos. Lo mismo que tener ese sistema de gestión de inventario con un enfoque de trazabilidad. Se complementan, sí, pero son diferentes. ¿De acuerdo? Bien, y en este contexto, tratando de marcar estas diferencias que son sutiles, pero muy importantes, es donde tratamos ya de hacer un empate y nos ponemos a hablar, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque aquí hablamos de lo que tiene que ver con esta mixtura entre la trazabilidad y el inventario, que es a lo que dentro de Cognitiva le llamamos el flujo del producto. ¿De acuerdo? ¿Qué es el flujo de producto? Como su nombre lo dice, es un flujo, es un fluido que atraviesa, no entes aislados, atraviesa un sistema conectado al que se lo conoce como cadena de suministro, donde no tengo entidades aisladas, tengo entidades que están coexistiendo en un sistema dinámico permanentemente y lo más importante, la mayor interacción entre estas diferentes etapas de la cadena de suministro no se hace a nivel de los grandes procesos de negocio, es decir, no se hace de gerente a gerente, se hace a nivel de piso, a nivel operacional, es decir, que cuando hablamos de control de flujo de producto, estoy hablando implícitamente del control operacional del piso, ¿qué es lo que sucede en el piso de la bodega, en el piso de la fábrica, en el piso del almacén de recepción de la materia prima, a nivel de piso, en el centro de distribución, en la bodega de recepción del cliente, a nivel de piso, es donde suceden los grandes éxitos y los grandes fracasos, porque allí está la eficiencia en términos operacionales. Entonces, este flujo de producto se define como, o lo hemos definido dentro de Cognitiva, como el movimiento operacional de los ítems y la información que está asociada a esos ítems. Información que puede ser de carácter financiero, calidad, logística, producción y legal, a lo largo de toda la cadena de suministro. Y es allí en donde está realmente el dinero y la sostenibilidad de la empresa. ¿De acuerdo? Insisto, no hay que confundir esto con el uso de un sistema ERP. Un sistema ERP por definición tiene un enfoque de gestión de procesos de negocio y mayoritariamente centrado en una administración financiera administrativa. Cuando hablamos de flujo de producto nos estamos refiriendo al control operacional del piso. ¿De acuerdo? Y en este sentido la trazabilidad 4.0 justamente trata de ello, de utilizar la tecnología para conseguir asignar un código único al mayor nivel de desagregación posible. Podemos hacerlo, sí, por palets, por lotes, por cajas, pero ¿qué es lo deseable? Llegar a la unidad tal que un consumidor final que esté en un país que puede ser Alemania pueda tener una claridad absoluta a través de un elemento de identificación de cuáles fueron los elementos previos en esa cadena de suministro. Es decir, si se va a tomar un jugo, si se va a tomar un café en lata, si se va a tomar una bebida energizante, si va a abrir una bolsita de yucas, a este consumidor puede ser que le interese saber cómo estuvo la cadena de suministro previamente, es decir, en qué países estuvo, de dónde vino la materia prima, es materia prima de, qué sé yo, una granja certificada o no. ¿Le interesa conocer la ubicación de esa granja? Sí, ¿por qué no? Porque cada vez tenemos consumidores mucho más preparados, más curiosos, con mayores herramientas de investigación acerca de esto y qué sucede con ese tipo de consumidores que valoran justamente un elemento de trazabilidad, pero no solamente lo valora el consumidor final, sino que también el intermediario, porque le interesa también conocer todos los elementos y los eventos que a través de los cuales el producto del cual ahora es dueño, pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que le sucedió? Entonces, es allí donde la trazabilidad adquiere un ribete todavía más fuerte de competitividad y que puede ser medido mucho más en términos de retorno de la inversión. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que una empresa oferte un producto sin trazabilidad o con esta pseudo trazabilidad que por allí se tiene papel, que se tiene un sistema ISO y demás, que eso ya no es un elemento diferenciador. Con que venga una empresa y te diga, hey, mis productos tienen una capacidad de ser identificados unidad a unidad. Es decir, tú vas a saber el histórico de todo lo que le ha ocurrido y eso tiene un valor. Aquí yo me diferencio, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú tienes atrás toda una cadena robusta, segura, que ha invertido en certificaciones, pues déjalo ver, déjalo que el mercado realmente lo conozca y que pueda acceder a ese tipo de información. Entonces, esto trazabilidad 4.0, usar tecnología para permitir que la información que se va cargando a lo largo de toda la cadena se pueda analizar en cualquier punto de una manera rápida, confiable, no excesiva en términos de costos, ¿no es cierto? Y que permita que fluya, que el sistema fluya de una manera muy, muy limpia, ¿de acuerdo? Entonces, avanzando en este sentido, ¿cuáles son las ventajas justamente de aplicar un sistema de trazabilidad 4.0? Vamos a hablar una por una de ellas. Primero, reduce riesgo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un histórico, una información disponible en tiempo real, cuando evitamos tener silos de información que usualmente se dan escenarios como este, alguien en algún país o en algún centro de distribución detecta un problema, le llama al contacto a la conmanager y la conmanager dice, ok, ya lo voy a resolver, necesita esa información, tiene que llamarla de la planta, también tiene que coordinar con el de la bodega, el de la bodega tiene que descargar el sistema WMS si es que lo tiene, o si no, tiene que entrar al Excel donde el Excel corrompe los datos, o si no, peor escenario, worst case escenario, tiene que ir a un, tal vez a un locker y sacar de allí archivos físicos, empezar a ojear entre el papel y tratar de extraer información para ver si él les puede responder, entonces, en ese esquema no hay nada de gestión de riesgos, ahí lo que hay es una, básicamente una reacción, no existe una anticipación, con un sistema de trazabilidad 4.0 nosotros bajamos sustancialmente los riesgos porque todo el tiempo, todo el tiempo, todas las personas que están vinculadas y todas las empresas e instituciones vinculadas a esa cadena de suministro pueden tener acceso a la información en tiempo real, confiable y verificable. ¿Qué hace esto? Pues que se reduzcan justamente problemas, ¿no es cierto? Los famosos recalls, hace poco hubo en un país vecino un recall, sucede mucho en productos lácteos, ¿verdad? Porque resulta que por ahí uno de los parámetros de producción, la edición de algún componente no fue bien mapeado, pero avanzó el producto en el tiempo y se dieron cuenta ya mucho después cuando inclusive el producto ya había llegado a mercado y entonces ahí la autoridad pide que se genere una captura de eso pero el producto ya fue consumido por algunas personas, se disparan demandas, una reputación que entra en problemas, en fin. ¿Qué hace esto? Que como yo voy generando trazabilidad a lo largo de toda la cadena, todos los parámetros son chequeados, uno a uno y las alertas son en automático si es que un lote A no cumplió con la temperatura adecuada, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa para asegurización, ¿verdad? O el pH de la solución que iba a generar el lavado no era el adecuado, si el sistema está calibrado esa alerta va inmediatamente y se anida ya directamente en la información de ese producto, por lo tanto es imposible, es imposible que pase a las siguientes etapas, simplemente el sistema no le va a dejar, entonces obviamente la cantidad de records disminuye, ¿verdad? Reduce dependencias manuales y aquí es sumamente importante, Deming, quizá y algunos de ustedes lo hayan escuchado, sino todos, el padre de la calidad total o uno al menos de sus exponentes más brillantes, decía, coloca una persona en un proceso mediocre y tendrá resultados, una excelente persona en un proceso mediocre y tendrá resultados normales, ¿verdad? coloca a una persona normal, ¿verdad? En un proceso excelente y tendrá resultados excelentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el éxito de las empresas reside en tener sistemas, no en únicamente en la buena voluntad o en el talento individual de las personas. Por supuesto, el talento humano es lo más importante, sí, pero el éxito y la sostenibilidad de la empresa reside en tener sistemas. Cuando nosotros tenemos silos donde las áreas críticas dependen de aquellas personas que por A o B motivo tienen mayor conocimiento de la operación del sistema que por ser antiguos tienen un insight de lo que ocurre, aquellos que manejan la documentación crítica, la dependencia manual es tan grande que solamente nos damos cuenta de ello cuando las personas abandonan sus posiciones y entonces entramos en un caos porque no tenemos sistematizado. Ah, pero Paul, teníamos ERP. Sí, pero eso no implica que tengas los procesos sistematizados, menos aún que tengas los procesos críticos sistematizados. Entonces, la trazabilidad 4.0 se enfoca en sistematizar este proceso de gestión de la trazabilidad tal que la dependencia manual se reduzca. ¿Qué beneficios trae para las personas? Reduce la carga de trabajo, reduce el estrés, reduce los conflictos, vuelve mucho más objetiva las reuniones, la rendición de cuentas, las auditorías se facilitan tremendamente, la gestión de información para clientes complejos o corporativos es tan sencillo como abrirles la capacidad de que vean tu misma plataforma. Entonces, obviamente, se mejoran estas condiciones. ¿Qué otra ventaja tiene acá? Protege a los consumidores. Un producto con un sistema de trazabilidad 4.0 genera una protección implícita para el consumidor y más aún para toda la cadena de suministro previa. Hoy por hoy, por ejemplo, es muy común o se está poniendo más bien en términos vigentes como una tendencia que productos derivados de la pesca tengan ya sistemas de trazabilidad. ¿Para qué? Para poder saber efectivamente de dónde viene, ¿no es cierto? Porque hoy hay una conciencia sobre todo en mercados más sofisticados. Nadie quiere vestirse con algo que haya sido producido con trabajo infantil. Nadie quiere consumir una lata de atún que no tenga algún tipo de certificación o garantía de que no se fue en esa pesca algún tipo de tiburones o especies en peligro de extinción. Nadie quiere tomarse un café cuyo grano haya sido cultivado en granjas que no tienen diferentes protocolos o que no garantizan un tratamiento adecuado a sus trabajadores. Es decir, simplemente el tener estos sistemas de trazabilidad le da esa tranquilidad al consumidor de que los euros, los dólares, lo que sea que esté pagando realmente está yendo a buenas manos. Y reitero lo que mencionaba en un principio, todo es confianza. Es decir, al final del día sus clientes les comprarán porque tienen la confianza en sus procesos. Pero conforme avance el tiempo estos sistemas se van a volver más comunes lo que va a hacer que sea más transparente la información para todos. De tal suerte que habrá algún punto en el cual simplemente no tenerlo haga que alguien ya no sea competitivo. ¿Verdad? Entonces es muy importante tomar en consideración esto de la protección a los consumidores como un elemento que no es que puede ser, ya es y va a continuar masificándose en el tiempo. Otra ventaja importante es que existe una trazabilidad digital de información crítica, rápida, accesible, que no está basada en silos de información, en que eso está asentado o en una base de datos de un servidor y que para acceder hay que pedir por eso por acá. Es un sistema como todo lo que tiene que ver con Industria 4.0 que necesariamente tiene que estar en la nube, obviamente con las protecciones del caso, con las normativas vigentes y demás, pero tiene que estar allí y debe ser accesible de forma rápida. ¿Qué tan rápida? Como que a través de tu celular tú puedes tenerlo. Entonces, yo he tenido la oportunidad en mis años previos de trabajo, inclusive un poco trabajar como account manager en términos de función con algunas cuentas internacionales y es algo muy típico que te piden, tú hiciste la venta, ¿no es cierto? Entonces, el cliente clave en algún país te dice, oye, necesito esta información, pero ya, ¿verdad? Y entonces, ese ya se dispara en un tema complejo si es que no la tengo digitalizada y digerible, consumible, pero si yo la tengo en mi teléfono y está literalmente a un clic y le puedo compartir y es más, ni siquiera la puedo compartir, le puedo decir, hey, yo te abro una cuenta, ve lo que tú quieras y consume lo que tú quieras porque eso es la transparencia. Entonces, las circunstancias cambian, inclusive ellos como clientes sienten un factor diferenciador y dicen, oye, esto es rápido, esto me genera confianza, esto es muy ejecutivo, esto está prácticamente libre de errores humanos de digitación, me interesa, mantengámoslo a él o a ella o a esta empresa como uno de nuestros proveedores. Adicionalmente, un punto muy importante, la producción es sin papel, ¿no es cierto? Que tiene un punto importante en términos ecológicos, sí, pero sobre todo en términos de integridad de la información, ¿verdad? el papel es corrompible, el papel en su expresión más compleja, un operador puede tachar un número y registrar otro o a veces básicamente es ilegible lo que colocan allí. Entonces, eso no es sostener, ¿verdad? En términos de competitividad internacional, hay varios países que están siendo sumamente agresivos en términos de digitalización, pero sumamente agresivos y a veces puede ocurrir que alguna empresa diga, bueno, pues lo haremos en su momento, ¿verdad? Pero el nivel al que se están dando las cosas, la rapidez con la que se está actuando en ciertos mercados en este momento ya no te da mucho esa chance. Entonces, digamos, el papel se vuelve algo que queda obsoleto para este propósito, ¿no es cierto? Específico. Por otro lado, nos permite tener, como les he mencionado a lo largo de estos minutos previos, una visibilidad de los stocks y estados a clientes. Es decir, ya está saliendo tu orden, ¿cierto? Tu orden está aquí, tu orden está acá, acabo de pasar, hemos ya verificado esto y hacerlo de una forma natural, sin necesidad de reportes de extremos, sin necesidad de estar llenando, simplemente es algo natural. ¿Por qué yo insisto mucho en esto? Porque la información debe, debe ser eso, un flujo, un sistema natural. Los sistemas más ineficientes son aquellos que se burocratizan a tal grado que cada uno tiene que ir solicitando, esperando y que el otro a su vez solicite, espere, haga y procese. Eso no es natural. En la naturaleza la información para la toma de decisiones fluye, ¿verdad? Es decir, cuando uno ve, está en su día a día, mira la pantalla, sus ojos como asesores, reciben información domínica y no se procesa, simplemente se procesa, sin necesidad de una espera, de un protocolo, es algo que se da. Lo mismo es acá, ¿verdad? Los sistemas más eficientes que son los que generan mayor competitividad en el mercado son aquellos en donde existe transparencia, visibilidad de lo que está sucediendo en términos de niveles de rotación de stocks, de procedimientos, de historiales, de lugares en los cuales los estados, de tiempos de residencia y esto, el óptimo es poder hacerlo a los clientes y esto es un valor agregado muy importante, las empresas que pueden hacer esto con sus clientes ganan mucho, ¿verdad? Y hacerlo también hacia atrás, hacia los mismos proveedores, ¿qué ganamos ahí? Pues obviamente que se automatice el pedido, se automatice el refil, es básicamente un punto de transparencia, ¿vulnera seguridad? No, porque un sistema de trazabilidad está pensado en ser seguro y permitir visibilidad para toma de decisiones rápidas. Adicionalmente, las alertas en tiempo real, la analítica especializada y que está asistida por inteligencia artificial, que lo que hace es reducir sustancialmente los errores, porque detecta variaciones en los datos y te avisa, te avisa por WhatsApp, te avisa por Telegram, te avisa por mensajería estándar SMS, te avisa por correo electrónico, te avisa por la misma plataforma y te dice, hey, aquí hay este problema, hey, este producto ya está más de 22 horas de acá y el estándar es 22 horas, no puede estar, haz algo, llama, activa, ¿qué quieres que haga? Entonces, eso reduce muchísimo la carga en términos de operación y lo que permite es que los ejecutivos y los mandos medios, inclusive los mandos altos y los mandos operativos, también, se enfoquen en mejorar. nosotros hemos manejado estudios en los últimos años donde sabemos de acuerdo estos estudios y que los hemos tocado con bibliografía y estudios en otros países, que básicamente un ejecutivo promedio puede pasar alrededor de 35, 40 por ciento de su tiempo, si no es más, preparando reportes, ¿de acuerdo? Y esos reportes normalmente quitan tiempo y hacen que se pierda el propósito preciso de un ejecutivo, pensar en qué hacer mejor, ¿de acuerdo? Porque todo aquello que se puede automatizar, pues, esencialmente se debe automatizar. ¿Dónde está la riqueza de los ejecutivos y la riqueza de los humanos es en ser creativos, en pensar maneras de cambiar los esquemas de gestión, ¿no es cierto? Entonces, estos serían como un poco las ventajas y habiendo conversado sobre esto, veamos ahora el impacto de la trazabilidad y aquí les quiero compartir este artículo que ustedes pueden buscarlo en internet, está publicado justamente por su autor, más bien es director de uno de los laboratorios de Supply Change del MIT, una de las universidades más prestigiosas top 2 o top 3 del mundo, depende cómo se la vea, y esto se está pensando, ¿de acuerdo? Esto es algo que ya se está pensando, se está haciendo, se viene discutiendo, entonces, por eso me ha parecido muy pertinente. Resumo algunas cosas importantes. ¿Dónde hay un impacto de la trazabilidad? Primero en eficiencia en la cadena de suministro, si no tengo trazabilidad, necesariamente estoy en una cadena de suministro eficiente, ergo, es una cadena de suministro costosa, y cuando estamos hablando sobre todo de bienes de consumo masivo, de bienes a consumidor final, son negocios que en ocasiones se mueven por centavos o por márgenes que pueden estar donde unos 2, 3, 4, 5 centavos adicionales ya genera una diferencia en competitividad importante, entonces, si no tengo trazabilidad, definitivamente tengo menor eficiencia en la cadena de suministro, por lo tanto, voy a ser más costoso que los demás. Otro tema muy importante es la seguridad del producto en sí mismo, ¿sí? Físicamente, tú puedes estar seguro de lo que le pasa a tu producto solamente cuando lo ves, ¿de acuerdo? sin un sistema de trazabilidad. Sin un sistema de trazabilidad adecuado, todo lo que pasa después de tu puerta es un tema de confianza. Confianza en que el handling del producto haya sido lo adecuado hasta llegar al CD, hasta el puerto, en que en esa transición el handling haya sido correcto, la temperatura haya sido la correcta, la presión haya sido la correcta, confianza en que una vez que llega el distribuidor no esté parqueado más del tiempo permitido, confianza. Pero, ok, y la certeza donde queda, y es allí donde entra el punto de la trazabilidad, ¿no es cierto? Por otro lado, la gestión del riesgo que la mencionamos ya ampliamente al principio, la puntualidad de la entrega es medular, un sistema de trazabilidad alerta a los humanos para tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Es muy usual que en este tipo de negocios haya, a veces pasa que un ejecutivo se desayuna, que haya un problema con la entrega de un cliente porque el cliente le llama, porque no se enteró antes y eso es lo que se trata de evitar justamente con estos sistemas de alerta automática, que todo el mundo pueda recibir esa información porque la tecnología ya lo permite, lo habilita, ¿no es cierto? Nos permite tener un control de lanzamientos de nuevos productos de una forma más, mucho más precisa, ¿verdad? Una gestión del cliente profundamente más robusta como les había comentado, en esto existe tangiblemente un beneficio desde la perspectiva del cliente, el cliente está contento porque puede saber todo lo que ocurre porque, y no lo sabe simplemente porque le mandes un reporte quincenal, mensual, o le manda una hoja de Excel, lo sabe porque puede vivir, convivir con esa información, interactuar, ¿verdad? A través de la misma plataforma. El control de costos es sumamente importante y es un sistema de trazabilidad de inventario, 4.0, habilita eso, un control de costos en tiempo real, por lo cual complementa una solución que ya exista, no compite, esto es muy importante, no compite ni con el sistema administrativo contable, ni compite con el ERP, los complementa, su propósito es operacional netamente, por lo cual va a generar un insumo mayor para estos sistemas de gestión de negocio como puede ser el ERP que lo he mencionado, como puede ser el sistema administrativo contable. Y obviamente, y no menos importante, el cumplimiento de regulaciones. Simplemente voy a mencionar algo que está ocurriendo y que de hecho ya va a pasar aquí inclusive localmente. Tal vez todos están familiarizados con el concepto de la responsabilidad extendida del productor que básicamente como principio global implica que todo productor o toda empresa de manufactura va a tener que encontrar maneras de recuperar sus residuos para poder garantizar de esta forma el cumplimiento de ciertos métodos globales en términos ambientales. Es decir, tradicionalmente la responsabilidad de un productor llega, si hablamos de una botella hasta que alguien destapó esa botella y bueno, hasta ahí te preocupas porque tú que hasta en la cadena de valor nuestro punto final hoy por hoy como Porter la conceptualizó es la venta. ¿De acuerdo? Y quizá un proceso de atención al cliente y se acabó. El concepto de responsabilidad extendida que ya se va a empezar a aplicar en municipios como Quito y que ya en Europa es una realidad implica que ya se están tomando medidas reales por parte de los gobiernos para exigir que existan elementos de trazabilidad que permitan la recuperación de los residuos y qué tienes que hacer para poder recuperar tienes que saber dónde está a dónde llegó cuándo llegó en qué frecuencia en qué volumen porque todo eso lo que va a hacer es permitir un diseño más afinado de la cadena de suministro inversa es decir la recuperación entonces esto tiene un tema estratégico muy importante con lo que ya se viene y vuelvo a decir esto es competitividad porque la competitividad no es solamente la urgencia es la urgencia sí y la importancia en términos estratégicos no es cierto la parte estratégica táctica manejarla siempre al unísono bien cuál es el impacto adicional pues aparte de esto mercados de alto valor están muy concentrados en lo que ustedes vean en su pantalla que son los objetivos de desarrollo de sostenible no es cierto planteados por las Naciones Unidas donde básicamente nosotros tenemos que entender que la mayoría de industrias especialmente aquellas que están enfocadas en consumidores finales como por ejemplo la comida la bebida y demás están presionando ¿verdad? para una trazabilidad en términos de cadena de suministro esto no es una entele que es una realidad y ya empezó es decir cuando el consumidor ya lo quiere el consumidor es una fuerza imparable simplemente esto va a seguir ¿de acuerdo? entonces ¿por qué se menciona que es un tema de competitividad? porque al final del día todos los que están a cabo la mayoría tendrá interés en vender en los mercados y si no es capaz de responder de forma efectiva con esto pues obviamente su competitividad irá minando en el tiempo bien ¿cuáles son ciertos desafíos en términos de la trazabilidad? obviamente si no se maneja esto tiene un riesgo importantísimo que es sufrir de un daño reputacional ¿sí? o una falla en la que me suministro y esto no tiene vuelta luego se pierde la reputación se pierde todo otro tema muy importante ¿verdad? es que normalmente como hoy están concebidos la mayoría de los sistemas son silos de información entonces no es natural que se compartan datos que se compartan analíticas porque por un lado los sistemas tecnológicos en su mayoría no están diseñados así y por otro lado por la parte de la cultura ¿no es cierto? entonces tiene este temor ¿verdad? estos son mis datos ¿qué va a hacer con estos datos? al final del día la trazabilidad es transparencia es sinceridad es confianza ¿verdad? entonces todos estos temas de que no hay una comunicación efectiva de que los datos sean tan complicados de que simplemente necesite sistemas hiper costosos para tratar de tener algo más de transparencia pues lo que hace es generar una frustración ¿verdad? esto es muy importante otro desafío importantísimo es justamente el procesamiento de datos porque una cosa es obtener los datos y otra cosa es extraer información de esos datos es allí donde ya tenemos que tomar en cuenta el tema del procesamiento ¿verdad? entonces no es que es tan fácil como decir bueno yo saco promedios meto al Excel pongo una fórmula si digamos eso es una forma ¿de acuerdo? de obtener cierto primer nivel de información pero más allá de eso hay otras cosas mucho más complejas más ricas más valiosas en términos analíticos que tienen que ser procesadas ¿verdad? tenemos otro otro tema importante a tomar en cuenta es este de acá ¿no es cierto? lo que les he mencionado durante toda la charla en los sistemas tradicionales inclusive en los ERP los sistemas contables la información está supeditada a una ubicación entonces a mí me sucede ¿no es cierto? cuando converso con alguien le digo oye ¿tienes esta información? ah sí creo sí ojo sí creo que puedo sacar entonces ¿cuál es el proceso que se dispara allí? se comunica con alguien que está en el departamento contable o ni que sea que tiene acceso al sistema financiero contable o al ERP ingreso a un módulo a ver ¿qué necesitabas? a ver déjame ver extraigo el reporte a ver esto de acá ya ¿cuánto tiempo ha pasado ahí? en mejor escenario horas días quizá una semana dependiendo del sistema que manejen y si es en papel probablemente sea imposible ¿no es cierto? entonces esto hace que la información sea limitada a ubicaciones ¿de acuerdo? y esto por su propia naturaleza de ineficiencia evita que se tenga un adecuado sistema de información para la toma de decisiones gerenciales al final del día una empresa se mueve por dos cosas su operación y su estrategia ¿no es cierto? la táctica y la estrategia para tomar o arreglar el camino estratégico se deben tomar buenas decisiones y para tomar buenas decisiones hay que tratar de entrar a tener buena información y para tener buena información hay que tener un sistema que te permita tener esa esa data en tiempo real alguna vez alguien me decía oye pero bueno esto se puede hacer con los estados financieros de entrada digo que no por muchas razones técnicas pero más allá de eso una frase que me gustó mucho cuyo autor no recuerdo decía manejar una empresa con estados financieros es como conducir un coche a alta velocidad mirando por el retrovisor porque el estado financiero te dice lo que ya fue no lo que es ¿no es cierto? entonces literalmente esta analogía de manejar un coche de alta velocidad apretando el acelerador y mirando por el retrovisor es lo que hacemos cuando manejamos una empresa a través exclusivamente de estados financieros que no siempre se obtienen rápidamente ¿verdad? y pues y asumiendo que son confiables y fiables la información y los datos que están ahí inclusive las tecnologías más digamos más llamarlo así como más llamativas ¿no es cierto? como blockchain tienen problemas porque para que funcionen bien una solución de blockchain necesita muchos nodos que alimenten y que custodien la información es decir se nutre de esta información cruzada entre los diferentes nodos por lo cual puede ser útil para cadenas complejas con muchos actores con muchos nodos y demás pero ¿y qué pasa con aquellas cadenas que no son tan complejas? es decir que tienes uno, dos, tres actores y ya no por eso te vas a quedar sin trazabilidad ¿no es cierto? entonces existen sus limitaciones y por eso es muy importante tomar en cuenta ciertas consideraciones claves al momento de escoger o de orientarse en este tema de trazabilidad primero es sumamente importante cuantificar los beneficios en áreas clave ¿de acuerdo? ¿qué quiero decir cuando hablamos de la cuantificación de los beneficios? me refiero a la cuantificación dura es decir ¿qué voy a tener a cambio de esto que estoy haciendo? ¿qué problema voy a resolver? y esto normalmente se puede analizar desde algunas de las siguientes aristas no exclusivamente pero sí desde algunas de las siguientes gestión de inventario es un punto eficiencia operacional un segundo punto business intelligence es un tercer punto y protección de la marca aspectos importantes pero podría mencionarles varios más que podrían y deberían ser tomados en cuenta una siguiente consideración clave es estimar el valor de la inversión y aquí es muy importante no sucumbir ante la falacia que está muy extendida de que el costo siempre va a superar el retorno no es así y pongo un ejemplo ¿qué es más costoso? ¿invertir en algo o tener una crisis de reputación de marca de la cual no te podrás cooperar nunca? en verdad ese es un caso extremo ¿no es cierto? entonces normalmente en las decisiones de los equipos de jefatura y gerencia hay alguien que puede decir pero es que esto ¿qué nos va a dar? claro si tú te pones a analizar en el corto espacio de la hora y de la urgencia probablemente la prioridad baja pero si analizas en términos estratégicos normalmente la situación es otra y aquí es como se dice ¿no? en términos de negocio siempre dragonfly el ojo la mirada del dragón dragonfly el dragón vuela y se coloca sobre los diferentes o sea sobre todo y ve el paisaje ¿no es cierto? ver el bosque y no solamente el árbol es muy importante siguiente punto evitar la parálisis por acción ¿qué es lo que sucede? ante el término trazabilidad 4.0 y demás muchas empresas pueden decir eso es muy grande no lo voy a hacer por favor no lo hagan eso eviten paralizarse ejecuten pilotos sí pero den un paso prueben una de las cosas que yo he visto a lo largo de mi carrera profesional no solamente aquí en América Latina sino en general en otros países pero mucho más marcado acá es esta concepción de que el error está mal de que cuando hacemos algo el error debe ser castigado y no debemos funcionar y lo he visto acá en grandes empresas y es por eso que la innovación no se hace es por eso que siempre esperamos a ver qué es lo que se ejecuta en otro lado lo asimilamos pero con eso ya dejamos de ser competitivos no estoy diciendo ser temerarios no ser inteligentes ser estratégicos y ejecutar pilotos controlados donde podamos ir aprendiendo viendo qué nos funciona cómo vamos migrando cómo vamos cambiando eso hay que hacerlo pero es muy diferente a decir de aquí en cinco años voy a empezar o de aquí en dos años o en tres años no empiecen porque el camino exitoso de una empresa se hace sobre todo sobre pequeños actos de mejoramiento continuo de innovación continua y es por ello que llamo a esta consideración la siguiente consideración que les invito a tener es determinar el tipo de data que existe hoy en organización o sea que hoy efectivamente tengo cuál es el grado de confianza que tengo allí cómo puedo mejorar ese grado de confianza cuáles son los medios de captura que estoy manejando de allá y qué tipo de data me está faltando para llegar a obtener la información que yo requiero ¿verdad? Siguiente punto busquen cooperación entre los diferentes actores de la cadena de suministro esto es fundamental porque hay que entender que la misma data que a ti te sirve puede ser que no le sirva al otro pero que la información sí puede ser algo común ¿verdad? Entonces esta cooperación es algo que a lo que yo invito mucho en alguna ocasión yo fui gerente del proyecto de desarrollo de proveedores de las Naciones Unidas acá a nivel de Ecuador y recuerdo que una de las frases que me marcó que fue un proyecto muy exitoso ese fue lo que dijo uno de los gerentes de una de estas empresas decía mira quizá la mayor ganancia que hemos tenido como resultado de este programa de fortalecimiento en términos de desarrollo de proveeduría es que a partir de ahora nosotros ya no vemos a nuestros proveedores con una mirada puramente comercial sino con una mirada estratégica de valor compartido y eso es muy lógico ¿verdad? porque si nosotros tenemos una relación comercial puramente comercial puramente transaccional nuestra confianza nuestra relación nuestra vinculación se va a circunscribir a lo que me a lo que te compras y a lo que me vendes y a qué descuento me puedo hacer y tuto finito ahí termino ¿no es cierto? el término estratégico va más allá porque esta cooperación nos permite entender todo ese flujo de producto que es el que hemos hablado desde un inicio y obviamente al entender ese flujo de producto la cadena de suministro se puede hacer más competitiva y como hemos hablado esto es un tema donde los centavos importan e importan mucho entonces ganar en términos de fluidez de cooperación y de información definitivamente genera mayor competitividad siguiente punto importantísimo buscar una solución tecnológica adecuada para la gestión de trazabilidad lo que les he mencionado blockchain no es ni lo único ni es la panacea ¿no es cierto? en este artículo que les compartí que es un artículo agnóstico es un artículo académico académico de negocios que les invito a consultar hay varias tecnologías tenemos RFID tenemos DIS tenemos QR que es lo que nosotros utilizamos tenemos varias tecnologías y blockchain es una de ellas pero no es que sea lo único ni sea necesariamente lo más apropiado puesto un caso blockchain nos sirve para pequeñas cadenas de suministro ¿por qué? porque simplemente se ve restringida su capacidad de comprobación transaccional entonces es importante entender qué necesito ¿de acuerdo? lo dije ya no temer innovar pero ojo esto no es ser temerarios es en verdad tener una aproximación de negocio contemporáneo ¿cómo innovo? ¿qué hago? ¿verdad? a mí me da mucha pena porque yo veo compañías súper grandes de acá no son las multinacionales más bien son las grandes locales que en realidad hay ejemplos buenos eso sí he visto compañías de acá que ya tienen departamentos de innovación pero que a veces su departamento de innovación está netamente en temas de producto ¿de acuerdo? o la mayoría de casos pero hay otras que son enormes que están en el top 20 top 30 o sea grandes locales pero que le tienen un terror a innovar y entonces siempre sus procesos son eternamente largos y están en una posición tan cómoda de mercado que no cambia ¿de acuerdo? y pues estamos muy claros que eso es directamente ir cavando la tumba poco a poco ¿cierto? porque al ser tan grandes y tan difíciles sus movimientos eventualmente algo va a pasar que les va a hacer perder competitividad no se diga una empresa más pequeña que está compitiendo en el mercado internacional de una forma súper agresiva con gente que está pensando cómo hacer las cosas mejor más rápido más confiable cómo sacarte del mercado cómo ganarte tu cliente ¿verdad? enfatizar en captura de datos esto es muy importante en el método en la forma en la que esto se realice va a recibir en gran medida el éxito de un proceso de esta naturaleza y enfóquense en la trazabilidad integral eviten tener hilos de datos los hilos de datos son un dolor de cabeza porque es lo que menos se fijan las compañías al momento de empezar un proceso de alguna naturaleza terminan luego con datos separados aislados que no pueden transaccionar entre ellos que no conviven y es la antítesis del flujo el flujo es limpio fluye mientras que tener estos hilos de datos es decir los datos están en tal lugar están en tal bodega están en tal servidor y demás y no los puedo compartir por algún motivo o tengo que prepararte un informe después pasarlo descarga tu un archivo un archivo CSV y tantas cosas eso es la antítesis eso es tener un silo una ineficiencia que obviamente es contrario al principio de trazabilidad de inventario 4.0 bien entonces en este contexto yo ya cierro nada más para pasar a las preguntas contándoles lo que nosotros podemos hacer por ustedes en algún momento desean conversar estaré encantado de hacerlo nosotros como compañía tenemos tres niveles o tres tipos de productos o servicios por un lado podemos atender con consultoría especializada justamente en estos temas cómo montar sistemas de trazabilidad tecnología determinar en qué estado está una compañía y ayudarles a encontrar el camino ¿no es cierto? al cual quieren llegar en términos de trazabilidad de industria 4.0 en términos de gestión de datos en fábrica en la parte logística y demás por otro lado tenemos además de esta consultoría que obviamente viene con la parte de capacitación tenemos la parte tecnológica donde contamos con una plataforma digital SAS para la gestión en tiempo real del flujo de producción esto está completamente concentrado en fábricas en manufacturas y por otro lado tenemos la plataforma iFlow que es justamente un sistema de gestión de trazabilidad de inventario en tiempo real sumamente amigable y diseñado justamente bajo estos principios que les he venido comentado y muy importante accesible eso es absolutamente importante y me encantaría que lo pudieran que lo pudieran que lo pudieran ver ¿no es cierto? entonces invito a que ustedes quienes deseen puedan dejarnos sus datos de contacto en la siguiente forma aquí está de acuerdo mi colega Javier ya lo debe haber compartido también en el chat pero de todas maneras lo pueden ver acá y uno de nuestros asesores se contactará con ustedes ¿no es cierto? aunque a mí me gusta hacerlo muy personalmente entonces si quisiera conversar con cada una de las personas que pueda tener un interés en conversar ¿verdad? aquí está mi LinkedIn esta es mi dirección de correo electrónico y este es mi número telefónico entonces dicho esto por favor Cristian si es tan gentil y podemos proceder a las preguntas Listo tenemos más preguntas de Ángel Sánchez pregunta si existe una trazabilidad 4.0 y la revolución 2.0 aproximadamente apareció desde principios del siglo XX ¿qué pasó con la trazabilidad 3.0 y 2.0 que cambió durante estos 21 años? Ya es una buena pregunta y obviamente la voy a tratar de responder desde los conceptos ¿no es cierto? La industria 4.0 es un básicamente es un concepto que define la utilización de tecnologías que ya estaban disponibles desde los años 80 ¿no es cierto? para propósitos de eficiencia ¿cómo concepto nace en Alemania? que realmente hay que decirlo es una política del gobierno alemán para ser más competitivas a las pymes que la política se lanzó por allí en 2005 o 2002 y tuvo unas paralelas o copias en Estados Unidos una política gubernamental que se llamó Smart Factory ¿verdad? pero en Alemania se llamó Industria 4.0 a esto a la utilización de tecnologías que permitan esta mayor eficiencia ¿qué hace la industria 4.0? voy a ser muy muy conciso básicamente se enfoca en tomar los datos a través de diferentes elementos como sensores como celulares y demás los toma los gestiona que puede ser a través de dispositivos IoT ¿de acuerdo? los masajean y los envía a la nube es muy importante porque allí está el motor de computación o de gestión final de estos datos o cloud computing y a través de este software en la nube es expuesto a un conjunto de usuarios que al estar conectados a internet pueden acceder a este servicio en la nube entonces eso es industria 4.0 ¿dónde quedó la industria 3.0 y la 2.0 y por ende la trazabilidad? la industria 3.0 básicamente es el paso previo a ello donde podíamos hablar por ejemplo de sistemas aislados tipo un sistema SCADA ¿no es cierto? o un sistema de control de inventario en bodega tipo WMS donde yo ingreso la información y se me queda ahí una bodega eso es 3.0 y demás ¿y dónde quedó la parte 2.0? pues es todo lo previo ¿no? donde teníamos todo en términos de papel y este papel pasaba pues en ocasiones a Excel ¿qué es lo importante y por qué me parece la pregunta muy pertinente? porque no estamos todavía ni de lejos todas las empresas en 3.0 entonces nuestra filosofía como cognitiva es justamente ayudar en proveer tanto el conocimiento como la tecnología para que aquellas empresas que estén todavía en papel y en Excel puedan hacerlo de una forma súper sencilla accesible insisto accesible ¿sí? e ir ya a este tema de 4.0 ¿por qué razón? porque no necesitas ir pasando por elementos previos de un SCADA de un WMS para llegar a esto no puedes ya tener un tema de trazabilidad 4.0 accesible si es que obviamente tienes una guía una guía adecuada entonces ¿en dónde se quedó? no es que se ha acabado está todavía ¿no es cierto? el tema es que si una empresa está en 2.0 es decir todo con papel y con Excel es un hecho no va a ser competitiva en pocos años si es que todavía lo es ¿no es cierto? ya he mencionado varias tendencias claras en ciertos mercados internacionales que evitan que esto se siga manteniendo en el tiempo entonces sigue sigue dándose y a quien desee yo le puedo compartir un artículo que lo publicamos con nuestro aliado de la Cámara de Industrias de Guayaquil es un artículo donde está un modelo donde tú puedes identificar a través de ciertos parámetros en qué momento está tu empresa ¿no es cierto? estás en 3.0 estás en 2.0 y qué te falta ¿no es cierto? cuál es la hoja de ruta eso podemos hacerlo y de hecho también lo hemos hecho en términos de consultoría para algunas empresas que requieren ya un diagnóstico mucho más especializado Listo la siguiente pregunta sería en Ecuador de un 100% de empresas con uso de inventarios ¿en qué porcentaje de atrasabilidad 4.0 está siendo utilizado? ¿vamos en buen camino o no? A ver yo más que decir que ir en buen camino o sea el tema no podría hablar en términos generales por qué razón porque y les voy a ir pasando un videito mientras yo voy hablando ¿no? simplemente a que vean un poco nuestra nuestra solución en términos de atrasabilidad esta es una aplicación muy sencilla de lo que se puede hacer pero pueden ver a ver nosotros en el año 2019 hicimos un estudio en colaboración con la Universidad de San Francisco de Iquito donde mapeamos 186 empresas ecuatorianas que tenían diferente digamos accionar local e internacionalmente la digitalización en los procesos críticos de negocio solo estaba prevista en el 20% de ellos es decir al año 2019 teníamos únicamente 2 de cada 10 empresas que ya estaban de una forma interesante abordando la digitalización entonces esto nos deja fuera a 8 de cada 10 ahora hay que ver dentro de eso de esas dos que lo están haciendo cuáles lo están haciendo ya en términos de atrasabilidad yo me atrevería a decir que sería de las dos la cuarta parte media empresa o tal vez una de las dos no creo que estemos en este momento más allá de un 5 un 8% en este sentido porque estoy viendo es algo que se está empezando ¿no es cierto? pero ya es algo muy acelerado entonces si vamos en buen camino realmente va a depender de la perspicacia empresarial de ir tomando decisiones de ir aprendiendo de ir conociendo yo hace poco tuve una reunión con uno de nuestros socios en Europa nosotros tenemos una oficina en Tallinn en Estonia porque somos parte de un grupo de inversión europeo y justamente me decían mira yo percibo que en América Latina los ritmos son más lentos de la adopción tecnológica pero me parece que en Ecuador y Perú son más lentos todavía entonces esto lo comentábamos en un contexto de conversación de mercado pero pues creo que eso también podría responder esta pregunta que nos hacen ¿no? ¿por dónde vamos? yo creo que el camino no es que si se quiere o no se quiere hacer esto está ahí ¿no es cierto? entonces creo que es un tema de cada empresa hacerlo y la estadística nos hablaba de un 20% de empresas que están digitalizando sus procesos críticos más allá de un IRP esto enfatizan muchos además un IRP no es industria 4.0 es un tema de la administración digital de los procesos marco del negocio pero no es industria 4.0 entonces si estamos hablando con 20 está digitalizando sus procesos críticos de negocio de eso tal vez un 10% ya lo esté haciendo entonces se me falta un montón porque nosotros somos un país de vocación exportadora creo que todavía la brecha es alta listo siguiente pregunta el costo de implementación tecnológica de este tipo de trazabilidad en nuestro país ¿en qué rango oscila? a ver o sea depende mucho ¿no es cierto? nosotros por darles un ejemplo con uno de nuestros clientes voy a hablarles de rangos de facturación ya un cliente que factura un millón de dólares nosotros estamos ayudando a implementar un sistema de trazabilidad que tiene básicamente nuestros sistemas por usuarios y cada usuario tiene un costo de entre 24 a 36 dólares por mes ¿no es cierto? entonces a eso viene atado un costo de implementación por lo tanto ahí ya pueden sacar sus números y sus escalas obviamente mientras más personalización se requiera pues más cosas hay que hacer pero a mí me gusta ser muy pragmático entonces yo les estoy dando un ejemplo de una empresa a la energía que ya va a tener su sistema de trazabilidad implementado y con estos estos números que les acabo de dar listo muchísimas gracias no hay más preguntas muchas gracias a ti paul por esta presentación y por esta explicación y a todos los presentes un placer cristian siempre las palabras de despedida muchas gracias por su tiempo a los asistentes en verdad les invito a que estemos en contacto por linkedin siempre nos gusta estar compartiendo contenido interesante y pues mucho más agrado nos dará poder conversar ya con un poco más de detalle y les hemos dejado ahí una forma de registro por favor consideren utilizarla consideren contactarme por cualquiera de estos caminos que he puesto aquí a su consideración ¿no es cierto? ya sea el registro en esta forma mi linkedin personal que también les llevará el linkedin de la compañía mi correo electrónico y mi número telefónico y por mí siempre es un placer estaremos encantados de conversar realmente gracias cristian gracias a procuador y a los aliados empresariales que han hecho posible este evento listo muchísimas gracias a ti paul la cognitiva y a todos los presentes recuerden a las personas que no les han dado la información por el chat se les va a enviar por correo electrónico de 3 a 5 días elaborados muy buen día hasta luego hasta luego